Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal Espero que se encuentren bien y hayan pasado una linda semana El video de hoy es sobre cómo combinar tu look con el vestido que llevas puesto Principalmente porque hago esto porque mi hermana, como saben estamos en mayo Empiezan las épocas de primeras comuniones para aquellas personas que son cristianas O pertenecen a la religión cristiana Las niñas de entre 10, 11, esa edad empiezan a hacer sus primeras comuniones Que es a volver a aceptar el compromiso que hicieron sus padrinos de bautizo Mi hermana me pidió un look para combinar con su vestido Su vestido es... El vestido que va a usar es este, como ven es un color coral Es un color coral, más o menos parecido al que yo tengo en la camisa Por eso me vestí así Y cuando uno se va a vestir para fiestas Uno agarra lo que se llama el círculo cromático Uno busca un círculo cromático Yo les tengo este aquí Uno busca el círculo, busca el donde pertenece En este caso vamos a ponerlo en rojo Ya que este tiene, son colores primarios y secundarios Después les muestro uno más Te puedes buscar los que están al lado Tanto, o sea, este es el rojo Vas hacia los naranjas, rojo, naranja, naranja, lila o violeta Yo en este caso me fui hacia el lila Porque me parece que va más de acorde a ese vestido Porque me gusta más También te podrías ir al lado contrario Pero rojo con verde No, o sea, es muy llamativo Es así como Agatha Ruiz de la Prada Si la conocen o no es español Lo voy a dejar por aquí Para que lo puedan ver Es un círculo cromático normal Y siempre te ubicas al color de tu vestido Y bajas al lado o a los dos lados o enfrente En caso de que sea dorado Que al dorado sí te puedes poner el mismo color Si no, saturas mucho el color O sea, no deberías ponerte este rojo con rojo Porque saturas mucho Y también puedes permanecer unos ojos neutros Voy a dejar un video que yo hice para el 24 de diciembre Que me vestí de rojo con unos ojos o más Y puedes mantenerlos neutros Colores cobres, dorados, negros Y así Pero si quieren darle un poco de color Van a agarrar su círculo Y hace su mezcla En este caso le traje esta opción De a mi hermana Que espero que le guste Y espero que también le guste a usted Así que véanla Usamos la base de Bonjour Healthy Mix Zero En el tono light beige Acuérdense de buscar una base Que sea de alta cobertura Ya que vamos a estar casi todo el día O vamos a estar con sol a la intemperia Entonces la aplico con la Beauty Blender Y por todo el rostro Recuerden hasta el cuello inclusivo Si tienen rojeces como yo Aquí y aquí Se aplicaría en el corrector verde El corrector de color verde Para neutralizar esa piel roja Los rosáceos que tienes ahí Antes de la base Después te aplicarías la base Y ahora Vamos a aplicar El corrector de ojeres De Maybelline El corrector Siempre debajo de los ojos En forma de triángulo Y un tono O dos Más claro Que el de su pie Me aplico alrededor de la nariz Porque yo tengo esa parada roja Y aquí en los ojos Porque yo tengo una marca de nacimiento ahí Después Con la Beauty Blender Húmedo Difuminamos Después Con un polvo Suelto O un polvo de compacto Sellas El rostro Acuérdense que este paso Es para sellar Todo lo que hemos puesto Cremoso o líquido Si eres de piel seca Solo la sonate Si eres de piel grasa Todo el rostro Los puntos para hacer condorsor Del inicio del pelo al labio En la barbilla Y en la cima Para dar profundidad Con el bronzador Le das profundidad al rostro Y color Para el rubor O colorete Usamos el de Clinique Y lo aplicamos Haciendo una sonrisa De las mejillas Hacia atrás Y estamos usando La brocha De Yves Rocher Con el iluminador Con el iluminador Iluminamos los puntos básicos De la cara que es Aquí La nariz Y el arco De la ceja Para las partes pequeñas Podemos usar El dedo anular Y así aplicamos Más producto También Para prepararlas Usamos El tapajeras O corrector De Garniel Roland Para así Que los colores Que pongamos Sean más fácil De difuminar Para las cejas Vamos a Dibujarlas Con el Dior Show Brow Styler En mi caso En el tono 001 Universal Brown Para acuérdese Que se depende Del tono de cabello Que tengas Las dibujamos Y las peinamos Para que nos queden Lindas y bellas Vamos a La paleta Beans De Beaver Decay El tutorial de hoy Va a ser Todo completo Con esta paleta Primero para Este Poder difuminar Mejor las sombras Vamos a utilizar Rain Pero es un color Beige Mate Que Pueden utilizar Cualquiera Si es Beige Mate Utilizamos El color Para todo El mundo El párpado Para preparar El ojo Porque vamos A usar Colores Como dije Al principio Colores Hacia el tono Morado Porque ya que Vamos a usar Un color Así Tipo Bueno Podemos Mantenerlos Neutros O ir Hacia los Manajados Hacia los Morados Pero voy a ir Un poquito Hacia los Tonos Púrpuros Pero van a Mantenerse En el lado Oscuro Para mantener Clásico Púrpuro ¿Me explicas? Ahora usamos El tono Underhand De la paleta Pero siempre Que sea Un morado Brillante Tirando Hacia Los colores Anaranjados Nos sirve Y esto Lo vamos a usar Solamente En la cuenca Del ojo Porque va a ser Nuestro marco Y le va a dar Profundidad Y lo vamos A aplicar En dos En movimientos Circulares De adelante Hacia adentro Y hace para Como si fueran Por abrir Prácticamente Y así Ahora usamos Un morado Más frío Yendo hacia Los tonos Oscuros Negro Y en la paleta Este se llama Pandemonium Pandemonium Me encanta Ese nombre Y vamos a ir Dando pequeños Golpecitos Y restirándolo En todo El párpado Móvil Hasta Obtener El color Deseado Yo prefiero Un oscuro Porque estaba Tratando de hacer Un smokey Eye Conmurado O sea Un smokey Un ahumado Es una técnica No necesariamente Tiene que ser Siempre color negro O grises Es una técnica Que se usa En el maquillaje Para dar Esa sensación De Mucho color En el párpado Ahora paso Con un negro Con escarcha Prácticamente Se llama Dead Bit En la paleta Y lo voy a aplicar En la parte Interna En la esquina Interna Del ojo Y en la esquina Externa Del ojo Como para Enmarcar Ese morado Ese color Que se llama Pandemonio Morado Un poco frío Para darle Para resaltar Ese color Hacia adelante Y así Dar un poco Más de profundidad Al ojo Como están viendo Y van a ir Aplicando poco a poco Y si necesitamos Volver A usar el morado Del párpado Móvil Como lo ven ahí Lo usan Para volver A ponerle color Igual puede ser Con el Con el De la cuenca Ahora pasamos A la paleta De ley Agarramos El blanco Para iluminar En el arco Y en la parte Interna Del ojo Como siempre Y estamos usando Un blanco Brillante Todos los colores Que hemos usado Hoy Es brillantes Satinados Como los que No llaman Después Agarro el primer Morado Que usé Para la cuenca El wonderbeat Que es un morado Tirando a naranja A los colores cálidos Y lo voy a aplicar En el lagrimal De abajo Con un pincel En ángulo Y después Agarro uno En punta Para difuminar Y estirar Ese color Hacia arriba Haciendo esquina Para abrir Más el ojo Ahora usé El reservor De pestaña Para aplicar Para Realzarlas Y utilicé La máscara De pestaña De Maybelline De Fawlty Push Up Drama Pasando a los labios Uso el Delineador De Stirlauder Automatic Lick Pencil Duo En el Tono 21 Fig Que es casi El tono De mis labios Y después Por encima Uso El color Trams De Color Pore Que es Seca mate Y si quieren Ya que es un labial Muy seco Usan un brillo O Cocoa Bore O Cocoa Bore Crema de Cacao Para hidratar Los labios Y que se vean Más sátira Y así termina El look Si les gustó Este video No olviden Darle like Manito arriba Suscribirse Aquí abajito Darle click ahí Y dejarme Algún comentario Si lo desean Y si no Nos vemos La próxima semana Bye